...tiempo, todo ese bagaje, imagínate más de un año sin doncear, cuando vemos aquí ya la presentación de quién será la primera contendiente en esta función de China, Taipei, ahí llegando al cuadrilátero, Xiao Wen Wang. Aquí está a punto de hacerse presente, después de estar ahí en este podio que de manera espectacular le permite a los boxeadores de una panorámica inmejorable en este recinto ubicado en territorio tapatío, en el centro prácticamente de Guadalajara, el domingo de alcalde sede que luce sus mejores galas para este evento de talla internacional. Y sí, allá viene entonces a punto de acomodarse ahí en lo que será la esquina roja, Juan, una boxeadora que no es una perdida en dulce compañeros, tiene ya 17 peleas con la Mateo, 9 ganadas y 8 perdidas y la algarabía porque aquí viene el primer representante mexicano a continuación. Fátima Patricia Herrera Alavares, quien está llegando ya este cuadrilátero, ellas van a discutir en la división 2, que es decir, con límite en los 52 kilogramos, nada más y nada menos que la subcampeona continental en Ecuador, 2022. Precisamente que cayó ante la colombiana en esa justa por la medalla de oro, la mexicana tendrá que hacer otra vez labor de lucha y pelea para poder llegar a capítulos grandes y promete mucho esta estrella mexicana del boxeador. De San Luis Potosí, ahora para el mundo, ella que vive ahí por el rumbo del Saucito, por la iglesia del Saucito, usted está en Potosino y si no, cuando vaya y conozca va a ver qué sitio tan maravilloso hay en esta capital mundial de las Tunas. San Luis Potosí, una boxeadora derecha de guardia, aunque bueno, maneja las dos, pero fundamentalmente es derecha de guardia, una chica que tiene un estilo muy técnico y le gusta descifrar a la rival y ya la vamos a ver. Y además, señores, les cuento que es una influencer dentro de China Taipei. No me digas, su Instagram tiene nada más y nada menos que 26.000 seguidores. Y también como influencer, Marco Rodríguez, nos arrancamos con el primer episodio. Ya sonó la campana y bueno, si hay una diferencia de estaturas, el 1.75 por ahí de la taiwanesa de 25 años de edad, ahí lo observa usted en pantalla, del lado de la esquina roja, pero la chaparrita Fátima Álvarez de San Luis Potosí. Y ahí está tratando de meterse en la guardia y correteándola para tener la oportunidad con ese 1.56 de estatura de tratar en un momento dado de contrarrestar esa altura. Porque de que tiene mayor alcance de brazos la de Taiwán, eso ni duda acá. No, 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 y es como está buscando aprovecharlo en estos primeros lapsos. Claro que lo importante es encontrar la distancia, deben bastar cuando tiene el ritmo competitivo, algunos segundos para lograrlo. Y eso es lo que está buscando la mexicana, intentando el chap, pero quedándose muy fuera de la distancia. Y cuando iba subiendo al round Fátima, al ring Fátima Álvarez, observábamos como lucía un paliacate abajo de esa careta protectora, precisamente para evitar que el sudor le ingrese de manera generosa en los ojos. Porque eso es otro pedidicamiento que hay que solventar cuando está uno boxeando y que tiene el sudor en los ojos. Bueno, pues eso no quiere que sea un problema el día de hoy. Y por lo pronto ahí manejando bien la guardia para no descuidarse, intenta con velocidad sacar esa mano izquierda. De hecho, una Taipei que está boxeando en puntas y de repente hace buenos desplazamientos hacia su costado derecho, tratando de no quedarse como un blanco fijo, como un blanco estático. Porque la chaparrita de San Luis Potosí está sacando las manos con alegría. Mira, qué buen volado de izquierda que contacta en este momento el rostro. Sí, la chaparrita buscando esa parte que le está beneficiando, ¿no? Metiéndosele abajo en corta distancia, le llamarían Bob, para poder tener la ventaja sobre la parte baja y buscar los volados como ya lo hizo y conectó en esta ocasión. Y el grito de México, México comienza a inundar el graderío y este recinto para darle la bienvenida a usted en esta noche de viernes. Noche de boxe, a través de la pantalla de TVC Deportes, otra vez esos volados, está manejando bien la cuestión. Y aquí, ¡ah, ja, ja, ja! ¡Les timbraron sabroso a la de Taiwán! Y por eso le están contando el 8 de protección, porque le zumbaron la maraca, pero en serio. Sí, sí, sí. Dijera por ahí el descontón, pero no, lo llevó con fiereza también, llegando al rostro de su rival. ¡Por la cara, no, Miami! Y mira aquí, fajándose como los grandes, entrándole al intercambio de golpes aquí el abrazo, pero de que trae ahí la voluntad de ir al frente en todo momento, Fátima Álvarez, eso ni duda cabe. Aquí están las dos boxeadoras diestras, se agacha, elude el contacto ahí de su rival de la esquina roja y una vez más, intenta meterse, meterse en la distancia corta, que es lo que le conviene a la mexicana para no quedar a merced del mayor alcance de brazos de la boxeadora de China, Taipei. Y a punto de que finalice este primer round, que sin lugar a dudas se lo estará llevando la mexicana después de lo observado ahí arriba del cuadrilátero. ¡Suena la campana! ¡Vámonos al descanso! Una Fátima Álvarez bastante experimentada, ¿no? Sacó toda la garra posible para poderse llevar esta contienda. Participó en el campeonato mundial este año la mexicana y al parecer, pues estamos viendo que tiene bastante experiencia a pesar de su corta edad. Exactamente, y aquí estamos repasando precisamente los momentos de la llegada de las contendientes a este cuadrilátero. Y aquí hablaba, o sea, precisamente de ese paleacate que traía ceñido ahí la mexicana, quien estudia, por cierto, licenciatura en inclusiones especiales en el segundo semestre de esa actividad. Y que aquí le estamos observando con ese golpe volado con la mano siniestra, como estaba llegando hacia el rostro de su enemiga. Pudo conectar, como ahora de esta forma, con la diestra. Y después venía el aconteo del tercero Estonio, aplicándole ahí esa cuenta. Y por lo menos en este primer round, adelante las tarjetas. Sí, al frente, este se lo vamos a dar sin lugar a dudas a la boxeadora nacional. Vámonos al segundo, Paquito Flores, porque ya sonó la campana. Vámonos, Marco Rodríguez, que ya sonó la campana. Y Fátima Álvarez quiere hacer de las suyas arriba del cuadrilátero. Pero la de China Taipei, la influencer de 26 mil seguidores, también quiere quedarse con la victoria por presumirlo en todas sus redes sociales. Y decir también en México, mando, les cuento rápidamente, que la de China Taipei también estuvo haciendo algo de preparación física en el Parque Agua Azul. Todos los que son de Guadalajara hasta Jalisco conocerán este emblemático parque. Y los que aún no han venido para acá a esta ciudad, dense una vuelta porque es uno de los parques más bonitos. Ahí está poniendo luego, luego la distancia porque le conviene tenerla. El ejército se le estaba pegando muchísimo en el primer round. Y es el terreno donde Fátima tiene que ir a buscar y trabajar, sobre todo a la de China Taipei. Y rápido esquivando los golpes y metiéndose en la parte baja. Fátima Álvarez buscando y inteligentemente haciendo su boxeo. Ahí está, le conecta uno la de China Taipei, pero no hace temblar a Fátima que está bastante sólida arriba del cuadrilátero, Marco. Sí, de repente la boxeadora de Taiwán dice, ¡Ay, como que me soltaron a la más brava! Ablándenmela poquito porque salió como un verdadero torbellino de puñetazos la mexicana. Chiquita pero picosa, como dirían la gente. Y está metiendo ese puño que se clava en la parte baja, me parece. Y por eso le están llamando la atención rápidamente. Sí, que levante la testa, que levante la cabeza porque estaba entrando con los cuernos por delante. Y es que es parte también del desprortunio de tener una estatura tan bajita, a pesar de que su rival está siendo muy alta. Al momento de tirar los golpes largos es cuando agacha mucho la cabeza Fátima Álvarez. Esperemos que no se encuentre el puño de la de China Taipei. Es que prácticamente, fíjate, son 20 centímetros de diferencia entre la estatura de la mexicana y la taiwanesa. Así que si se agacha, bueno, está quedando por debajo del metro y medio. Y perfectamente Fátima Álvarez sabe cómo pegarle a esta de China Taipei porque le gusta estudiar mucho a sus rivales. Cuando falta menos de un minuto para que se quede el segundo round. Vamos a ver cómo lo cierra Fátima que tendrá que cerrar fuerte porque en esta ocasión se le ha visto más estudiosa a la de China Taipei. El cruzado de derecha y el gancho al hígado son uno de los mejores atributos también para esta Fátima Álvarez. Así es que vamos a ver si puede aplicarlos en el resto de este segundo capítulo. Saliendo valientemente con la ofensiva y está 1-2 intercambiando y se abraza rápidamente de su contendiente que ya le estaba surtiendo con todo. Le estaba surtiendo con todo en las cuerdas y ese es el terreno que precisamente le estábamos comentando a todos ustedes que le conviene a la mexicana. Meterse debajo en la zona baja y empezar a tirar los volados por arriba. Ahí está la de China Taipei que trae con qué y le está respondiendo. ¡Épale! Casi la conecta. Ahí está otro volado que la incita también a tener la de China Taipei, la incita a atacar porque baja mucho la guardia. Sí, sí, sí. Y parte de eso también es el constante golpeo de la mexicana en las zonas blandas, lo cual invita a su rival precisamente a que se proteja en esa zona en el entendido de que al ser más bajita de estatura, la mexicana tiene que aludir a esos golpes volados para buscarle contacto hacia el rostro de su enemigo. Qué buena preparación física demuestra Fátima Álvarez que apenas la veo jalar al aire mientras que a la de Taiwán sí la veo que está respirando de manera más agitada. Aunque ahí en la esquina bueno están tratando de reafinar ahí la estrategia porque nada más nos queda un solo round y definitivamente está abajo en las tarjetas la de la esquina roja. Qué buen gancho al hígado estaba metiendo Fátima Álvarez que es uno de los recursos constantes que está ahora sí la mexicana usando para poder derribar a esa torre grandísima que es la de China Taipei. Y bueno pues aquí esta es la definición de tarjetas que se tienen hasta el momento, está muy parejo este combate, va a tener que apretar el paso de la mexicana, suena la campana, gong gong, box 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 box. Pues a través de esta señal de TBC Deportes estamos entrando al último capítulo de este duelo México contra China Taipei. Una que ha sido ya campeona mundial, que conoce subir al podio en Juegos Olímpicos como lo es Xiao Wen Wang y otra que es la subcampeona continental, la mexicana, chiquita pero picosa de San Luis Potosí. Esta Fátima Herrera Álvarez, Fátima Álvarez como le gusta a aquel hombre, quien ha sido bicampeona nacional y también participó en el mundial femenil recientemente en el Turquía. Y ahí el grito de México, México que se está golpando, impulsando también a esta mexicana que busca recortar la distancia, cambiando de guardia derecha y después soltando los golpes en recto, aludiendo también a los volados, quiere llegar al rostro de su enemigo que empieza a volearla únicamente, se está quedando a la distancia, haciendo el trabajo así a la lejanía, en el entrar y salir, entrar y salir como ahora lo estaba haciendo con ese golpe recto con la mano diestra, cuando la mexicana la encierra sobre la zona de las cuerdas, buscando descargar toda la furia de su golpeo, toda la dinamita, todas las granadas que tiene para explotarla sobre el cuerpo de esta rival asiática. Venía con la mano derecha, pero se estaba quedando ligeramente al acostado por la cara, ¡no mami! Y ahí entrando de nueva cuenta, levantando la guardia, conecta con la mano siniestra, ganchito en corto al cuerpo y levantando la presión la mexicana. Sí, es que bueno, definitivamente no ha escatimado esfuerzo alguno Fátima Álvarez, toda la pelea ha ido al frente, tiene boxeando en reversa a la de Taiwán, ahora sí que de reversa mami, así lo va a ganar. Y ese sí, y ahí se estaba saliendo, entrando a velocidad con ese golpe recto de nueva cuenta, aprovechando su distancia. Veíamos ahí a Wong, quien vuelve a conectar a la mexicana, que se sacude esa insistencia por parte del boxeo a la distancia y después se quedan enclinchadas, por ahí tiene que salir rápidamente la mexicana, que ahora se está colocando en guardia siniestra, cambiando la estrategia, buscando no ser leída por su rival en este compromiso. Sí, Bob, la mexicana Fátima Álvarez queriendo conectar esa dinamita que traen ese brazo derecho con ese volado que lo he intentado una y otra vez, intentando llegar a la parte alta de su contrincante para así descontrolarla e irse abajo al ataque inmediatamente como maquinita. 30 segundos para culminar ya con este tercer episodio y definitivo en este pleito que estamos llevando para ustedes, en esta que es la división Mosca, con el límite en 52 a kilogramos. Ya son rondas semifinales, quien pierda se queda con la medalla de bronce, quien se lleve la victoria, quien salga con el brazo en alto accederá a la gran final en esta división. La mexicana quiere estar ahí y ahora aprieta, recorta la distancia. Uy, la apretaban ligeramente de los puños y así está sonando la campana. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas con la definición que den los jueces al término de este pleito. Bueno, pues por lo pronto yo le voy a dar el tercero también a Fátima Álvarez, aquí en la tarjeta de TBC Deportes, observando cómo le daba dedicatoria al Instagram de Juan. Mira a ver qué tal sales en esta fotografía con el retrato que te pongo aquí con mano derecha y mano izquierda, porque vaya que salió brava la de San Luis Potosí. Sí, queriendo quitarle los seguidores, ¿no, Marco Rodríguez? Te voy a quitar unos 5 mil seguidores con mi pegada de izquierda y de derecha. Gran trabajo de la mexicana, a pesar de que la de China Taipei es más alta y tiene un poco más de altura y podemos decirle ventaja, pero brava, ¿eh? Fátima Álvarez haciendo su trabajo muy bien. Yo concuerdo contigo, Marco Rodríguez, le doy este tercer round. Probablemente la de China Taipei se haya llevado el segundo, pero el primero también fue de la mexicana. Bueno, pues es una apreciación. Ustedes, amigos que nos acompañan en esta transmisión, tendrán seguramente también un punto de vista muy adecuado sobre lo que hemos visto a lo largo de esta contienda. Y ahora esperando cuál es el resultado que se dé aquí ya en el centro de la cuadrilátero, las contendientes aguardando con el tercero en la superficie para saber a quién de ellas le levantan el brazo. Estaban muy, muy ajustadas, como lo vimos anteriormente, las tarjetas, pero veremos si en esta ocasión hay triunfo nacional mexicano, levantando el brazo. Vamos a Fátima, escuchemos. Por cortesía de Plaza Patria, Megacable Electrolídico de Jalisco, damos el resultado de este encuentro. Pues fue para China Taipei, no fue para México. ¡Qué barbaridad! Bueno, tremenda sorpresa que nos estamos llevando al menos aquí en el palco de transmisiones, porque la combatividad de la mexicana fue patente y evidente en todo momento al frente. Así que, pues hacemos una pausa en lo que recuperamos la claridad. Hay desapruebo de la gente, ¿eh? A través, exactamente, a través de TBC Deportes, volvemos.